Día 4 del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud El día de hoy te voy a invitar a que cada mañana al despertar des las gracias por un día más y por todo lo que forma parte de tu vida Podríamos iniciar como dice Lois Hay, dándole gracias a la cama donde dormiste Dándole las gracias a mi cama por la buena noche de sueño que me proporcionó y el calor y la comodidad que me ha brindado Por allí podemos iniciar nuestro proceso de gratitud, de agradecimiento en las mañanas E ir haciendo esa lista mentalmente, lo puedo pensar, lo puedo decir, expresar para escucharme Porque recuerden que tenemos diferentes canales de comunicación A veces somos más visuales, otras veces estamos más auditivos Y de alguna manera siempre tenemos un canal preferente que es el que más utilizamos Entonces escúchense para ver cuál es ese canal y utilicenlo Para poder hacer los anclajes conscientes positivos Para que esto se haga hábito en nuestra vida Que cada vez que abramos los ojos en la mañana dar gracias Yo particularmente siempre lo doy gracias a Dios cuando no lo soy Dios Gracias Dios mío Porque estoy aquí Y bendigo inmediatamente mi jornada y empiezo con mi gratitud Lo que me encanta de las lecturas de los maestros que yo sigo, mis profesores de la vida Es que me amplían el mapa y me hacen detallar más Irnos a darle las gracias a la cama donde dormimos es como ampliar Ampliar el estar vivo hoy aquí Darle las gracias a mi cama y luego entonces continuar dando las gracias Por mi salud Por mi familia Por mi pareja Por mis hijos si los tengo Por los amigos Y así la lista va creciendo Pero en la mañana Puedes enfocar Solamente Te puedes enfocar solamente en ti Y en el transcurso del día pues vas agregando Ese mantra Porque el gracias es como un mantra Puedes mantralizarlo Gracias Y practicarlo hacia los demás El gracias Y además Este Todo este sentimiento de gratitud Va A despertar un sentimiento de plenitud Experiméntalo Siéntelo Date permiso de sentir Cuando dices gracias Contactarte contigo en como te sientes con esa sensación Podemos extender Esa gratitud A la tierra Porque es la casa donde habitamos todos los humanos Dar la gratitud Por el sol Por un día soleado Por la brisa Imitemos a los niños Que se maravillan De cosas pequeñas Que a la vez son grandes Cuando te das cuenta Que forman parte de la vida Los niños ven las mariposas Y lo ven fantástico Y la lluvia La lluvia Y se alegran A veces Escuchamos la lluvia Ay que fastidio va a llover Se me va a mojar la ropa Ay no Cuando el pobre lava Llueve Y cuantas frases más No decimos Entonces Veamos a los niños Los niños ven la lluvia Y se maravillan Hasta que deben bañarse bajo la lluvia Y entonces surgen todos esos Esos patrones Esas Esas Creencias De si te mojas Te enfermas Y así sucesivamente Unas cuantas más Entonces Te invito a que A que En las mañanas Inicies así pues Agradeciendo Y te aseguro Que cada vez que lo practiques Vas a encontrar Más motivos Por los que Sentirte agradecido O agradecida Somos abundantes Somos abundantes Y el universo Contiene Toda la abundancia Para manifestarnos Todo lo que queremos Entonces Aprendamos a pedir Agradeciendo Como si ya Tuviésemos todo Lo que necesitamos ¿Como? ¿Como?